Y quería preguntarte acerca de tu nuevo proyecto, en qué estás ahora mismo y tocar específicamente el tema de SEO para móviles. Por favor. Bueno, mi nombre es Aleida Solís, es un placer estar aquí. Soy consultora SEO internacional, tengo mi propia consultoría y me enfoco sobre todo a dar servicios, asesoría SEO a empresas internacionales con cierta complejidad y con proyectos normalmente multidioma, multipaís. También últimamente muchos proyectos enfocados a maximizar el potencial del posicionamiento multidispositivo y estoy muy feliz de estar aquí. Pues en diferencias básicas que puede haber entre SEO para móviles y el SEO de toda la vida del de web porque al fin y al cabo el ciclo en el cual el usuario realiza una búsqueda móvil posiblemente sea diferente de la del desktop para móviles, pues el usuario tenga más tendencia a buscar información, en el desktop comprar, los horarios son diferentes, pero ¿cuáles serían las principales características y diferencias entre el SEO para móviles y el SEO para desktop? Yo en vez de pensar en cosas distintas, SEO para móviles y SEO para desktop, a mí me gusta pensar en el SEO multidispositivo, que tu usuario puede acceder y puede encontrarte fácilmente independientemente del dispositivo en el que está buscando, ya sea desktop, ya sea móvil, ya sea tablet, y aquí lo fundamental y lo primero es verificar la experiencia que está dando y si tu contenido es accesible, rastreable, es indexable, es relevante independientemente del dispositivo que se está utilizando. El error más grave que yo veo es que muchas veces hasta se bloquea o se redirige al robot, al crawler móvil, a una página de error o a la página de inicio siempre, en vez de permitirle identificar el contenido o acceder al contenido que se está buscando. Es tan fundamental, ¿no? Se comenta que una de las tendencias en el posicionamiento de buscadores y en SEO sea precisamente enfocar el máximo posible de recursos al UX, a la experiencia de usuario, pero entiendo que en móviles, precisamente ahí está Responsive, ahí está HTML5, la navegación de cada usuario tiene que ser más útil y eficiente que como nunca jamás se haya planteado por parte de creadores y servidores web. ¿Cómo tiene que ser esa experiencia de usuario de navegación móvil para que el SEO de móviles se mejore y se tenga mejores resultados? Ese es el fundamento, ¿no? Dar la mejor experiencia y proveer el contenido de cierta forma que sea accesible tanto para el usuario como al robot. Entonces, tenemos las distintas alternativas. La más clara y la más popular, si cabe, es tener el sitio Responsive, que es lo más fácil, al fin y al cabo, para el buscador, ya que solamente rastrea e indexa una vez. Sin embargo, hablando de sacar el máximo provecho, ¿no? Y que el comportamiento del usuario puede ser distinto y pueda tener un patrón diferente al buscar en el dispositivo móvil, a través de los dispositivos móviles. Es que no necesariamente es la respuesta siempre. Por ejemplo, haciendo un análisis de qué términos, qué palabras claves, qué consultas son las que utilizan los usuarios de tablet o los usuarios móviles para acceder a tu web, qué tipo de contenido es el que consumen, que puede ser distinto al contenido que se consumen a través de desktop, es que puedes identificar que quizás la solución para ti no es simplemente habilitar una web Responsive y quedarte ahí, sino, por ejemplo, habilitar un sitio web específicamente para ese usuario móvil a través de Dynamic Serving o a través de un sitio web móvil paralelo, para el cual Google recomienda implementar ciertas etiquetas y identificar al agente de usuarios para mostrar el contenido más relevante en independencia del tipo de agente de usuario, ¿no? Entonces, es muy importante. La base, está claro, es que optimizar la web para presentar la información de la mejor forma posible, pero tenemos que ir más allá y para maximizar la experiencia móvil está el identificar qué tipo de términos, qué tipo de consultas, qué tipo de contenido, personalizar la experiencia lo más posible. Si, por ejemplo, tú entras a TripAdvisor, vas a ver claramente de que la Home o cualquier landing page de restaurante o de hotel en la versión móvil, lo primero que tienen es el teléfono y el mapa y el botón de reservar de forma priorizada totalmente, lo cual no ves en la experiencia de esto. Y es porque han identificado que el comportamiento del usuario, eso es lo que demanda, eso es lo que quiere y lo facilitan y las conversiones van de la mano, ¿no? Se comenta que de cara estamos ahora mismo en un proceso en el cual la explosión del Internet móvil es absolutamente increíble, pero pilla muchos con el paso cambiado, que dice tengo que dedicar recursos a maquetar una página web, luego una página web móvil, que sea responsive todo, dedicarse para la web, luego llegar a las apps, luego llegar a la versión móvil y posiblemente no haya recursos para todo, pero yo creo que sí, sino simplemente hay que usar herramientas que nos faciliten la vida. De cara a trabajar con SEO para móviles, ¿qué herramientas y qué usos recomendarías tú a nuestra audiencia? Yo inicialmente, las que ya seguramente tienen Google Analytics, Google Webmaster Tools, muchas veces he visto, ojo, me encanta que lo hayas comentado, el típico error, pues que se dedica a unos recursos increíbles en desarrollar una app para un sistema operativo específico, iOS, por ejemplo, y no se han dado cuenta simplemente, analizando en Google Analytics, que la gran mayoría de tráfico que tiene esa web viene de Android o está totalmente segmentada en distintos sistemas y a través de distintos dispositivos y la forma más fácil de haber llegado a ese usuario y de responder a esa necesidad habría sido comenzar habilitando una versión móvil en vez de directamente ir a la app, por ejemplo. Entonces, para mí es priorizar aquellos dispositivos que tú identificas que se utilizan para entrar a tu web. Si no se puede habilitar toda una versión móvil de todo el contenido que tienes, identificar cuáles son esas páginas, cuáles son esos términos que más utiliza tu audiencia móvil y ir poco a poco habilitándolas. Vale, bien. Pues, algún consejo, ya por terminar, algún consejo que de cara a SEO para móviles y aparte, ¿cómo son los resultados que se consiguen para SEO para móviles? Porque se entiende que por ahora no hay muchas diferencias entre los resultados cuando se busca en web respecto a cuando se busca en móvil, pero sí posiblemente las acabe habiendo con el tiempo conforme la competencia se adapte y al fin y al cabo, si tú no te adaptas a un SEO para móviles y a ofrecer una buena experiencia a tu usuario, al fin y al cabo te verás retrotraído. ¿Algunos consejos últimos en el vídeo de cara a quien se plantee la importancia del tráfico móvil? Sí, totalmente. Google ya, de hecho, está marcando los resultados móviles con una etiqueta en las páginas de resultados diciendo si es amigable o no de cara a los dispositivos móviles. Y esto es solo el inicio. Hay que sacar el potencial más allá de la web como tal. Ahora Google permita, por ejemplo, indexar el contenido de la app. Entonces, si tú tienes app, mi recomendación sería de comenzar a indexar y a relacionar tu app con tu web, ya que la idea es maximizar la visibilidad y referir el tráfico entre una y otra y maximizar la conversión a través de cualquier plataforma. Yo creo que el potencial es enorme y mi recomendación es no solo pensar en web y cómo mejorar la accesibilidad de cara al usuario, sino cómo darle a ese usuario la mejor experiencia totalmente personalizada para que logre alcanzar los objetivos que estás buscando desde un punto de vista de conversión, no solamente a través de tu web, sino a través de tu app y pensar en multidispositivos y multiplataformas. Pues muchísimas gracias por tus consejos. Ha sido un placer volver a tenerte en mi canal de YouTube. Y, por supuesto, si os ha gustado este vídeo, por favor, like, compartir y mantengamos la conversación en redes sociales. Y, por supuesto, dejaré tu descripción para que puedan conocerte un poquitín mejor en la propia descripción de este vídeo. Ha sido un placer, espero que os haya gustado y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos! ¡Chao!